What if I get higher? What if I start doing things? I know I will regret Bullet Force está convirtiendo en un total pain to win Desde que empezaron a poner las armas estas con oro y toda esa mierda Ya era un pain to win, pero actualmente está desfasado Como sabéis, ayer sacaron una actualización Aunque yo actualicé, borré el juego y lo volví a instalar con una versión más antigua Porque aquella versión no había ni Dios Y la versión la verdad es que no, no sé, no, no había ni Dios Y dice, pa' que me cambie de versión y por lo menos puedo grabar Porque si no, no podía grabar, ¿no? Esa versión incluye una clase nueva que es la de Delta aquí Que cuesta puto oro, tío, puto oro Aquí en este juego todo cuesta oro Es que el desagrado de Lucas este parece que, no sé, no sé qué está haciendo con su juego Pero realmente todo, todo está costando oro Y lo mejor, ¿sabéis el arma de Vector que todos estáis esperando? Está 100% confirmado que no va a bajarlo O sea, siempre va a costar oro, no, no va a costar créditos, ni mía de esta Va a siempre costar oro Y sinceramente el puto desagrado no sé qué está haciendo Pero vaya mierda que está haciendo Y, ¿sabéis por qué no la quiere bajar, no? No la quiere bajar a que valga créditos Porque si la baja, bueno, si la pone para que cueste créditos Tiene que bufearla Y sí, no, bufearla no, perdón, perdón Nerfearla Y sí, la tienen que nerfear porque está súper, súper OP Pero claro, claro, claro Como está súper OP, no la voy a nerfear Porque así la gente normal se la compra, ¿no? Es que, es que en serio Me pone los nervios el puto desagradador Es increíble Últimamente, tío, todo lo pone de oro Y lo que pone no lo baja, tío Es increíble Puto desagradador, en serio Si sigue así al final, el juego se va a morir Va a salir en Modern Combat 6 Todo Dios, se va a ir a ese juego Y este juego se va a morir Y ya está, pero bueno Esperemos que acabe dando cuenta Y a ver si nos hace un poco de caso, ¿no? Porque parece subnormal el puto desagradador Parece que quiere dinero para Legos Me cago en todo Pero bueno, vamos a poner la clase para hoy Me dijisteis bastantes armas en el capítulo este de Ah, no me acuerdo cómo se llamaba Ah, sí, da por el 30-0 en todos contra todos Me dijisteis varias armas ASVAL, MPX, FAMAS, MP5 Me dijisteis tantas armas que al final Me voy a decidir por la ASVAL Para este episodio, para el segundo episodio Y bueno, así la llevo La llevo con la Miracoyote La llevo con el Lázaro Aunque no sé para qué Si en total no lo voy a usar Llevo estas ventajas Diréis, Javi Si tú antes no jugabas con estas Lo sé Pero sinceramente Sinceramente no No, no, no No creo que sea necesario Me dijisteis bastante Que pusiera esta La de balas brindadas Así que vamos a probarla A ver qué tal va También llevo la J-18 en vez de la Compact Ya sé que no me gusta mucho este arma Pero bueno Vamos a ver qué nos podemos hacer Y tengo que cambiar esto Juego de equiparme El super soldado Porque la nuclear ¿Para qué la quiero? ¿No? Si en todos contra todos No quiero morir Pues para qué me voy a tirar la nuclear ¿No? Así que bueno Vamos a buscar partidas Perdón por el corte que acabáis de ver Pero es que mi suerte es increíble Lo primero que me ha pasado Le damos a buscar la partida Y luego me di cuenta De que había instalado un juego nuevo Y tenía todo por defecto Y me tuve que salir A ponerlo bien ¿No? Luego entré otra partida Estaba grabando Estaba yo comentando tranquilamente 12-0 Y se acaba la partida Angosto Porque ya estaba empezada Increíble Y bueno Pues aquí os cuento mi vida Ahora vamos a jugar en Urban Que nos ha tocado de nuevo Y vamos a ver Qué nos podemos sacar Este mapa me gusta jugarlo Pero no grabarlo Porque se ve fatal Aunque tengas un bitrate de 30 Se ve muy mal Y no sé por qué Pero bueno Vamos a darle a ver Que podemos sacarnos ¿No? Espero por lo menos Llegar a una racha de 20 Estaría mal No, no Es que qué jodas Espero conseguirlo A ver A te vi A te vi A te vi Voy a quedarme un poco Aquí en el sitio Para pillar el over rápido Voy a ver Hay que tener Cuidado Porque no tenemos Muchas balas Y no se pueden Dispiliciar ¿Sabes? Vale Me voy a meter Ahora sí Como voy a meter Estoy viéndolo allí A ver si puedo Hacerme a los dos Si me lo hago los dos Perfecto Vale Ahora que tenemos El over Hay que aprovechar Esta no es muy buena zona Pero bueno Voy a meterlo Por la parte de atrás Yo he jugado un poco Me contaron Pero bueno No importa No importa Avanzamos Avanzamos Rachita de 6 Vale, vale Va, 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 va Me gusta A ver Aquí no hay nadie Ahí sí Esta zona vale Compa Cuidado Hay un tío detrás Voy a ir por el tío Que va por la parte de atrás Uy Joder Justo no lo encontramos aquí Vale, vale Menos mal que he tirado el over Porque iba a pasar Y este tío no me iba a matar Por la parte de atrás Y yo lo sé Vale, vale Va, va, va Tenemos racha de 9 ya O sea La racha bastante limpia Pero ahora creo que casi Ni nos dieron balas Así que más que mejor Estoy mirando el mapa Y me va a aparecer un tío diferente Y voy a pillar Vamos a tener un tío por atrás Pillas Otro aquí Pillas Vale, bien Otro en la parte de atrás Vale, voy a ir por la parte de atrás No me quiero meter Para aquella zona Porque ya os digo yo Que en esta zona ¡Uf! Dios Corre, corre, corre Vale, vale Está la parte de atrás ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Macho Qué asco Tiene que haber tirado la mierda Estar súper soldado Es que ese tío Se puso a hacer el puto Eiger glitching Enseñando la puta cabeza Solo el cabrón Me cago en su puta vida Me cago en su puta vida Hay que ser cabrón ¿Pero por qué? ¡Hijo de puta! ¿Por qué? Ahora vais a pillar Tío Ahora ya me da igual morir Ahora voy a... ¡No! Vale Tío Por parque Es que tío Qué cagada Qué puta cagada Macho ¿Cómo me jode Que nos haya matado Así, tío? Uh, 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 uh A tu casa Parque Tenemos su V No lo podemos tirar Pero bueno Matemos el tío atrás Quería dar Lo estamos haciendo O sea, es que Joder, macho En serio Qué cagada Qué cagada Nos mataron ahí, tío Es que por encima Nos mataron así Todo mal, tío O sea, le disparé Pero detrás de las cajas Con este arma Como se va bastante Eh, pues no le dimos Sí le dimos Pero no nos lo cargamos A ver Hombre Dos aquí ¿Qué tal, compas? Si me recalas la baja No hay problema, eh Ojo que viene otro Todo motivado, tío Uf Casi, parque Casi Pues nada Para mí es que vamos a quedar Igual que el otro día, ¿no? Uf Ojo que hablamos antes de tiempo Vale, viene otro Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Vamos, rachita de doce Joder Madre mía Qué nivel En realidad es que Ay Me jodió Me jodió que me mataran ahí Tengo que admitirlo Me jodió bastante De puta Vamos a tirar avanzado A ver, a ver, a ver Rachita de quince Madre mía Y no tengo el super soldado Es genial Vale, rachita de seis Ahí está Bueno, pues un treinta y uno Un treinta Uno, no un treinta y uno Un treinta y uno Igual que la otra vez Estoy pensando literalmente Si jugar otra partida o no O sea, me estoy pensando No sé si jugarla No sé si jugarla No sé si dispedir o no Un treinta y uno Un treinta y uno amendments Y no